No, yo no la descarto, solo que no tengo suficiente información para afirmarle que ha sido de esa manera. ¿Cuál es el avance que se tiene sobre esta investigación? Tengo información, me dijeron cuando estaba entrando a este acto. ¿Están verificando en estos momentos? Sí, efectivamente, yo estaba participando en este acto, ahora voy a salir a recuperar la información necesaria. Lo que sí le puedo decir es que estas personas las vamos a recapturar. Todo lo que se han fugado hasta hoy de las cárceles, nosotros hemos recapturado. Cuando se fugaron todos aquellos de Támara, que eran como 23 personas, de todos ellos solo hay uno que no está recapturado y que la información que tenemos es que está fuera del país. Así que somos sumamente efectivos en estos procesos, igual que porque lo vamos a capturar a estos fugados, también los vamos a recapturar. ¿Pero qué pasa? Una cosa es el discurso y otra la realidad. ¿Por qué se están fugando tantos privados de libertad cuando hablan de una reestructuración en el sistema penitenciario? Bueno, porque mire, nuestro sistema es un sistema que estuvo en Amazdono por muchos años. Hemos hecho muchas inversiones, hemos mejorado significativamente. Los números lo dejan entrever. Ahora, estos son criminales que están permanentemente planeando cómo fugarse, comprando gente, comprando ayuda y esta es una lucha permanente. Esto combatimos y tratamos de hacer todo lo posible para dejar fuera esta posibilidad. Pero lo que sí les puedo asegurar es que los vamos a recapturar. Bueno.